Muchas veces tenemos la necesidad de insertar JPG imágenes de bitmaps en AutoCAD, ya sea para ilustrar nuestro proyecto, para calcar un proyecto del cual no tenemos otra información y necesitamos generar los planos de CAD, etc. Pero si alguna vez lo hiciste, seguramente encontraste que la imagen está fuera de escala, siempre está fuera de escala, y seguramente te puede haber desaparecido la imagen. Cuando abrís tu archivo o no, la imagen no está. ¿Por qué? Porque la imagen está referenciada en algún lugar del disco y vos la borraste o la moviste o te llevaste tu archivo de CAD a otro lado y la imagen no está más y te querés matar. Entonces, en este video muy cortito te voy a explicar, en primer lugar, cómo insertar imágenes en AutoCAD y que estas imágenes pertenezcan al dibujo y no que estén alojadas en cualquier parte del disco y que corras el riesgo de perderlas. Y además te voy a enseñar a escalarlas, a escalarlas perfectamente o lo más perfectamente que se pueda de manera tal de que tu imagen esté en escala. Si estás en la facultad, seguro que a lo largo del año algún profesor te va a encargar o te va a pedir un análisis de alguna obra de los grandes maestros de la arquitectura. Yo lo hago siempre con mis alumnos. Es una muy buena forma de aprender arquitectura de los grandes maestros, metiéndose dentro de sus obras. Y además, no solamente les pido el análisis funcional, morfológico, estructural, de contexto, etc. Sino que también les pido las piezas gráficas y la maqueta 3D. Me odian algunos por eso. Pero te puedo asegurar que sirve. Sirve para aprender y mucho, muchísimo. Entonces, cuando te asignan la obra en cuestión, ¿vos qué haces? Te vas a internet y te pones a buscar frenéticamente como loco todo el material que consigas sobre la casa o la obra que te pidieron de manera tal de trabajar lo menos posible. Que no tengas que dibujar nada. Error. Está bueno. Vas a aprender mucho haciendo esto. Y buscás, y buscás, y buscás en internet. Y no vas a encontrar generalmente lo que necesitas. Vas a encontrar algo parecido en baja resolución, dibujos medios pobres, etc. Que los vas a tener que transformar en piezas gráficas. Y entonces empezás y empezás con esta porquería. Te encontrás con esto y te querés matar. O sea, ahí es donde te empezás a desesperar. Porque la entrega es mañana y no tenés nada. No desesperes. Vamos a hacer esto, pero primero, lo primero. Vamos a poner estas imágenes en AutoCAD y vamos a escalarlas como corresponde para después poder trabajar encima. Hay muchos métodos para insertar una imagen en AutoCAD. El más común de todos es mediante el comando attach. Para usar este comando, el AutoCAD necesita que la imagen esté sí o sí grabada en tu disco rígido. Puede ser en cualquier otro medio de almacenamiento, un pendrive, un disco externo, etc. Pero no te lo recomiendo porque cada vez que abras el dibujo de AutoCAD donde esté tu imagen, el AutoCAD va a buscar esa imagen en su ubicación original. Y si estaba en un pendrive y lo quitaste o borraste o incluso moviste la imagen de su ubicación original, el AutoCAD te va a mostrar un rectángulo muy poco amigable como este, con el texto de la ruta en donde se encontraba el JPG que estaba buscando. La opción más interesante para que la imagen que queremos insertar en AutoCAD no esté referenciada a un archivo del disco es copiarla. Por ejemplo, si la imagen está en internet, hacemos botón derecho, copiar imagen. También la podemos tener en Photoshop y seleccionamos todo y ponemos edición, copiar. E inclusive un muy buen método es hacerlo desde Paint. Botón derecho, copiar. Y ahora lo que hacemos es pegarlo en nuestro dibujo de CAD. Pero ojo, no con CTRL-V ni con PASTE. Vamos a ir a CLIPBOARD, PASTE y PASTE SPECIAL. Y de todas las opciones que me aparecen, voy a elegir cualquiera menos Adobe Photoshop Image. Que parecería ser la más confiable porque es de Photoshop. Esta nunca la usen. Esta deforma muchísimo la imagen cuando la pega. Y la otra que no voy a usar nunca es la que dice Image Entity. Por ejemplo, Bitmap anda muy bien. Con todas las imágenes que pegamos, hay una pequeña deformación sobre el aspecto original de la imagen. Es decir, la proporción del alto y el ancho no se mantiene exactamente igual que en la imagen. Es mínima la deformación. Fíjate, yo inserté acá con todos los métodos las imágenes y las escalé de manera tal de que un píxel sea igual a un metro. Entonces, esta imagen que tenía 1400 x 986 píxeles, acá tiene efectivamente 1400 x 986 metros, si se quiere. Sin embargo, en las otras no hay ninguna que tenga 986 metros. Esta no tiene, esta no tiene, esta no tiene. Inclusive la del Photoshop tiene una deformación excesiva. A simple vista ya se ve que está distorsionada. La única que tiene exactamente 986 es Image Entity. Pero yo te acabo de decir que Image Entity no hay que usarla. Entonces, me vas a preguntar... Eh, profe, si no tiene deformación, ¿por qué no usamos esa? No la usamos porque es la única de las opciones que guarda un archivo temporal en el disco. Y la lee desde ahí. Si movemos el archivo de CAD de máquina o purgamos nuestros archivos, va a desaparecer para siempre. Entonces, para que nuestra imagen no esté referenciada a un archivo del disco, vamos a copiarla y pegarla con cualquiera de las opciones menos la que dice Adobe Photoshop Image y la que dice Image Entity. Una vez que tenemos nuestra imagen en AutoCAD, tenemos que escalarla para poder empezar a calcarla. ¿Y qué elemento vamos a utilizar como referencia de escala? Una puerta, Batman. Las puertas tienen 90 centímetros de ancho. Y si escalamos nuestra imagen hasta que la puerta nos quede de 90 centímetros de ancho, vamos a tener más... ¡Idiota! ¿Quién te dijo que las puertas tienen 90 centímetros de ancho? Es cierto, algunas puertas tienen 90 centímetros de ancho, pero algunas nada más, no todas. Otras tienen 70, 80, 1 metro, 1 metro 10. Tenemos que encontrar algún otro elemento cuya medida sea más estándar que el ancho de una puerta, para que nuestro factor de escala sea confiable. Yo les recomiendo que busquen en el proyecto una escalera. Los escalones suelen tener 26 centímetros de huella, al menos acá en Argentina. Entonces, si contamos la cantidad de escalones y lo multiplicamos por 26 centímetros, vamos a encontrar una referencia mucho más cercana a la realidad. ¡Vamos a hacerlo! Por ejemplo, en este caso yo tengo todas estas piezas gráficas que pertenecen a una vivienda que quiero modelar en tres dimensiones. Entonces, lo que voy a hacer es, en este caso, buscar una escalera. No voy a buscar una puerta, porque ¿qué puerta uso? ¿Uso esta puerta? ¿Esta tendrá 90? ¿Esta tendrá 90? ¿Esta tendrá 90? Es decir, si elijo una puerta, mi margen de error puede llegar a ser muy grande. En cambio, con las escaleras estamos mucho mejor. Porque, por ejemplo, acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones. Es decir, que de acá hasta acá, 26 centímetros, o 25 si lo querés redondear, se repite 7 veces. Entonces, vamos a hacer este cálculo. 26 por 7 da 182. Es decir, 1 metro 82. Para esto, yo voy a dibujar una línea acá, que va a ir desde ese punto hasta este punto. Esto debería tener 1 metro 82. Sin embargo, tiene 0.37. Si hacemos una regla de 3 simple, es muy fácil sacar el factor de escala, por el cual tenemos que multiplicar a 0.37 para que nos dé 1.82. Pero, vamos a usar otro método que a mí me gusta mucho más. Y no tenés que usar la calculadora, la cabeza, nada. Fíjate. Afuera de mi dibujo, por ejemplo, acá. Voy a dibujar una línea de el largo que quiero que tenga la línea que acabo de dibujar ahí. Es decir, voy a dibujar una línea de 1.82 metros. Y ahora voy a usar el comando align. El comando align, rápidamente, lo que hace es alinear un objeto con respecto a otro objeto. Pero a partir de puntos. Por ejemplo, si yo tengo este rectángulo y lo quiero alinear con respecto a este otro rectángulo, voy a usar el comando align. El comando align lo encontrás acá. Ahí. Hago clic en align. Selecciono el elemento que quiero alinear y le doy OK. Ahora me pide que especifique el primer punto. Mi primer punto puede llegar a ser ese, por ejemplo. Y me dice a dónde va a corresponder ese punto. Va a corresponder acá. Ahora me pide un segundo punto. Este segundo punto lo voy a tomar acá. Y me pregunta a dónde va a corresponder este segundo punto. Por ejemplo, le voy a decir que va a corresponder ahí. Cuando me pida el tercer punto, le voy a dar un Enter. Porque estamos alineando en dos dimensiones nada más. Y acá me pregunta si quiero escalar los objetos basados en los puntos de alineación. En este caso le voy a decir que no. Y fíjense lo que pasa. Bien. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese dicho que sí? Vamos a hacerlo. Aline. Selecciono el elemento. Marco el primer punto. Marco el punto de destino. Marco el segundo punto. Marco el punto de destino. Le doy Enter porque no quiere un tercer punto. Y cuando me pregunta si quiero escalar los objetos, le voy a decir que sí. Que los quiero escalar. Entonces el align hace solita esta regla de tres simple. Y me escala el objeto con un factor de escala tal. De manera tal de que la distancia entre los dos puntos originales coincidan con los dos puntos de destino. Esto es lo mismo que vamos a hacer nosotros acá. Con la diferencia de acá no vamos a tener que rotar nada. Porque vamos a hacer que esta línea que yo tengo acá que tenía 0.30 y pico pase a tener un metro 82. Pero como la vamos a seleccionar con todo junto. Así selecciono imagen más la línea. El factor de escala también se va a aplicar a la imagen que es lo que queremos. Entonces el primer punto es ese. Y este punto va a coincidir con este de acá. El segundo punto es este. Y este va a coincidir con este de acá. Cuando me pide el tercer punto, le digo ok. Y ahora me pregunta si escala los objetos. Le digo que sí. Y lo que ha pasado ahora es que... Ahora tengo dos líneas acá, ¿no? Fíjense. ¿Por qué? Porque una es la que antes tenía 0.37, que ahora tiene 1.82. Y la otra es efectivamente la de 1.82. Esto ya no lo necesitamos más. Pero fíjense que ahora mi dibujo tiene acá 1.82. ¿Podríamos decir que nuestra imagen está escalada? Y la verdad que sí. Podríamos decir que está escalada. Vamos a ver si una puerta tiene 90. Esta de acá tiene... Ponerle desde ahí hasta acá... 1.08. Si hubiésemos usado esta puerta, nos hubiese quedado más chico. Esta de acá tiene ahora... 1.10. Pero esta de acá... Tiene 0.67. Se dan cuenta que una puerta no es un elemento que me dé una referencia de medida precisa. Una escalera es mucho más. Esto está bastante bien escalado, pero no está perfectamente escalado. A partir de una imagen difícilmente vamos a poder conseguir ser exactos con la medida. Para que nuestra escala sea lo más cercano a la realidad posible, tenemos que usar un elemento, cuya medida conozcamos, lo más grande posible. Cuanto más grande sea, menor va a ser el error. Lo ideal sería una escala gráfica, por ejemplo. Pero no tenemos escala gráfica. Por lo menos no en este dibujo. Pero sí tenemos en otro. Fíjense. Esta es la que estamos usando. Y esta que está acá, que tiene solamente las plantas, tiene una escala gráfica. Vamos a llevarla a nuestro dibujo. Fíjense. Desde acá hasta acá. Esto mide 8 metros. Entonces, si yo dibujo una línea que vaya exactamente desde ahí hasta acá. Y además dibujo una línea afuera de 8 metros. Y uso mi comando align. Selecciono los dos y le digo que ese punto coincida con este. Y que este punto coincida con este. Resulta que ahora tengo una referencia mucho más cercana a la realidad. Esto tiene ahora, sí, 8 metros. Y fíjense que la escala no es muy diferente de una y otra. Aparentemente esta es un poquito más grande que esta. Entonces, yo acá tengo una escala gráfica. Esto para mí manda mucho más que una escalera o una puerta. Entonces voy a usar esta para escalar esta de acá. Fíjense. Vamos a tomar la línea más larga que podamos identificar. Por ejemplo, la línea que va desde ahí hasta ahí. Es una línea muy muy larga que también la podemos replicar acá. Desde ahí hasta ahí. Y ahora voy a usar mi comando align. Y le voy a decir que esta coincida con esta. Y que esta coincida con esta de acá. Y ahora estoy más que seguro que esto está en escala. Esta de acá ya no me interesa. Esta línea de acá tampoco. Esto, señores, ahora está bastante en escala. Y yo puedo empezar a calcarlo para llevar mi CAD a SketchUp y empezar a construir mi modelo. Bueno, ¿te sirvió? Me alegro. Sorteo. Yo les había prometido que al llegar a los mil suscriptores iba a ser un sorteo de clases online. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer un sorteo entre los que comenten este video. Pero, pero, para comentar y participar en el sorteo tienen que comentar con el emoji del nerd. El emoji del nerd es este. Ese. Bueno, con ese emoji comentás. Después ponés lo que quieras. Yo, cuando lleguemos a 100 comentarios, voy a sortear entre todos los que comentaron con el emoji del nerd. Una clase online vía Skype conmigo. Estate atento porque en los próximos videos va a salir el resultado. Así que ahí voy a publicar quién ganó. Y de alguna manera, si sos vos, me voy a contactar con vos. Estate atento. Mientras te dejo el canal para suscribirte por si no te suscribiste. Y un par de videos de este otro lado en donde seguro hay más material para que sigas aprendiendo. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!